Yo creo que es un momento donde poniendo los pies en la tierra y hablando así con el corazón abierto tenemos que asumir que nos vienen por delante las horas más oscuras y si son más oscuras de las que ya hemos vivido horas verdaderamente desgarradoras para los venezolanos aquí y afuera no solamente por el dolor tangible de lo que es la pérdida de gente querida de ver el cinismo, la crueldad, la corrupción, la mentira es brutal lo que estamos viviendo además el régimen ha logrado de manera sistemática ir incomunicándonos, aislándonos ya no solamente no nos podemos tocar y abrazar y obviamente se han apuntalado en todo el tema del COVID pero además cada vez es más difícil incluso hablarnos ustedes no se imaginan lo que a nosotros nos cuesta poder comunicarnos con gente en todo el país simultáneamente poder tener una reunión así como está en Venezuela hoy en día es una tortura porque no solamente que no hay internet o la gente no puede pagar los megas es que además no hay luz o sea es una cosa, todos ustedes saben, cada día más complejo y los venezolanos en este momento necesitamos eso, la cercanía, el abrazo, la empatía el saber que no estás solo, que te acompañamos en tanto horror y además agréguenle a esto que se está montando toda esta, lo que llamo la zafra electoral que busca de forma obscena empezar a desplegar plata y cosas para que la gente se aferre a lo que sea ya no es una ilusión porque la gente no cree en eso pero recibir algo con lo cual pueda comer esa tarde entonces al final esto nos lleva a un momento tremendo, extremo de definiciones, de definiciones individuales existenciales esto no es este partido toma una posición o esta ONG o esta iglesia o este gremio tú como venezolano, como individuo ¿con qué estás? ¿en qué crees? ¿qué te anima a levantarte cada día? y cuando te acuestas decir mañana sigo ¿qué es lo que te anima? y al final no hay punto medio no lo hay y yo creo que esa es una situación que a cada uno de nosotros nos toca nos ha tocado y a cada uno de los venezolanos en este momento se le está presentando es desgarrador porque hay que saber decir no y para mí el primer paso de un acto de libertad individual es decir no no a la tiranía, a sus cómplices, a sus testaperros no, no caigo, no callo, no me rindo no participo en una farsa no contribuyo a retroceder en las posiciones que hemos ganado es decir no olvido y yo creo y por supuesto no todo vale no todo vale en los términos éticos que aquí se han expuesto de modo que yo sí creo que la construcción de una enorme fuerza política con políticos que cumplan con estos criterios es absolutamente primordial para salir de esto y para asegurarnos que la Venezuela que emerge es una Venezuela que ha aprendido para que nunca más esto se repita yo veo hoy una generación de chamos increíble, Tamara cuando yo crecí yo veía la política como algo sucio y lejano cómo me arrepiento cómo me arrepiento de eso y veo a estos chamos que están creciendo con una necesidad de vocación y de servicio que es muy muy esperanzadora hay que formarse hay que prepararse hay que estudiar hay que entender de la historia y de las ideas políticas que han funcionado y la que no y lo que Venezuela es capaz de hacer no mira para atrás no debe decir vamos a tener un país normal vamos a construir juntos un país excepcional y lo que nos une y nos amarra es el arraigo a esta tierra, a este país nuestro y la venezolanidad de la cual nos tenemos que sentir orgullosos así a esta tierra, a esta tierra, a esta tierra a esta tierra, a esta tierra a esta tierra, a esta tierra